Como ya lo sabes y después de haber pedido la votación si es que preferían que en lugar de una Nintendo Switch o una consola de esta generación aumentara los premios a un coste similar pero con más cantidad y en esta ocasión el sorteo será de las figuritas de Dragon Ball Esferas del Dragón y 5 mini SNES para que estés atento así como algunos códigos de Xbox Live y tarjetitas de Steam para que puedas comprar tus juegos en la plataforma de Steam e igualmente jugar online con Xbox. Así que nada, ya sabes cuáles son las bases para participar en el sorteo, estar suscrito, dar like, compartir y comentar, aunque no spamear comentarios ya que saben que donde realizamos el sorteo detecta si hicieron spam de comentarios. Igualmente si gustas puedes pasar al canal secundario o a mi Twitch directamente, donde realizaremos algunos otros sorteos más te los dejaré en la descripción. Así que nada, muchísimas gracias y ahora sí comencemos con el video. Hace algunas horas ha salido bastante información nuevo respecto a la película de Broly, así como algunos detalles extras de la franquicia de Dragon Ball. Pero iniciemos con lo primero, que sería lo que más quieren ver, obviamente las imágenes nuevas acerca de la película de Broly y las nuevas apariencias de los personajes que han aparecido. Iniciemos con los personajes de póster, primeramente con Broly para su póster de IMAX en 3D. La apariencia sería casi prácticamente igual a la del Broly que ya conocemos, solo que el cabello está mucho muy diferente al del Broly legendario que será en las antiguas películas. Además de claro, obviamente las cicatrices que tiene. La transformación es prácticamente la misma que ya conocemos y la que le vimos a Kayle y demás, así que no hay mucho de qué hablar en cuanto a esta imagen se refiere. La siguiente imagen se trataría de un Golden Freezer que se ve muy pero muy diferente a lo que ya conocíamos. Seguramente que también se vea mucho más pequeño de lo que lo vimos en la serie, ya que está al estilo anterior y se puede apreciar que será muy similar al que se vio en la saga de Namekusei. Por otro lado tenemos a Picoro, el cual también tiene un aspecto bastante diferente y un tono verdoso muchísimo más claro. Además de que se puede ver que está bastante delgado, y ya no habíamos visto ese tono en los ojos que le da su apariencia de malvado. Me pregunto si lo pondrán del mismo tamaño que lo ponían anteriormente, ya ven que en Super lo ponían demasiado exageradamente alto como de 3 metros y a veces de 2 metros y a veces de casi la misma estatura que el Goku. Pero bueno, este tiene una apariencia similar a la del Picoro Jr. que vimos en inicios de la serie, pero solo en poco a lo que se refiere. De hecho la cabeza la tiene muy chica y las orejas demasiado grandes. El siguiente sería Vegeta y este sí que se ve como el de la saga Saiyan y el de la saga de Namekusei. Muy diferente al Vegeta que vimos durante todo Dragon Ball Super, es de los cambios más grandes que se puede haber dado dentro de los personajes y sus diseños. Y más aún en el cabello, se puede apreciar que tiene el mismo estilo de las primeras transformaciones de Super Saiyan. Otra de las imágenes sería la de Whis y Bills, que se pueden apreciar dentro de esta colección de carteles. Junto también a la de la película normal, y a la de Goku en Super Saiyan Blue, que igualmente que a Vegeta se le puede apreciar los detalles del cabello. Y finalmente la que más ha dado de qué hablar, puesto que se nos revela cómo serán Goten y Trunks. Y estos siguen igual absolutamente totalmente que siempre. Así es, Goten y Trunks continúan siendo niños. Así que la voz de Goten seguirá siendo de masa con Osawa, y la voz de Trunks adulto que vimos dentro de los personajes confirmados de la película podría ser algún flashback del Trunks adulto. Aunque igualmente nada impide que le metan esa voz a cualquier otro personaje adulto, pero pues estos dos personajes continuarán siendo unos niños. Y por parte de Bulma pues llega la Bulma, que no envejece a pesar de que tiene más de 46 años, y que al final de Z ya se ve bastante vieja. Aquí parece que ya le dio la crisis de la mediana edad y se tiene que vestir como una niña, aunque sabemos por qué es todo esto. Obviamente para vender figuritas, además de que llega con su escotazo para que no lo veas porque si no te dirá machista opresor que estás mirando. De hecho ya hicieron varios fanarts de Vegeta tapándola o cosas por el estilo, los cuales te dejaré en la descripción si quieres ir a ver a los artistas que han hecho esto. Así que bueno, entre las imágenes que han salido de IMAX estas serían todas. Estas están en cines de Japón, así que para que las disfrutes cuando estén cerca de tu hogar. Aunque claro, obviamente que en los cines de tu hogar solamente habrá un póster y seguramente será el final que se pueda apreciar aquí. Ahora bien, pasando a otros temas referentes a Dragon Ball. Han salido más referencias en cuanto a los videojuegos de la franquicia. Primeramente han sacado los finales dramáticos del Goku Kaioken de la saga de Namek y de la saga también Saiyajin. Primeramente podemos apreciar el del Goku de Dragon Ball de la saga Saiyajin, cuando derrota a Vegeta. ¡Suscríbete al canal! Posteriormente podemos apreciar en el que se puede ver cómo le gana a Freeza. ¡Un la Genkidama! ¡Suscríbete al canal! También existen algunos finales que puedes no conozcas, como el de Nappa con Naruto. Que no me crees, Nappa con Naruto y el Saibai Man, a continuación te lo muestro. Si te gustaría que hiciera un video en específico de los mejores finales modeados que hay en Dragon Ball FighterZ, podrías comentarlo. Estaría encantado de traértelo, sería aquí en el canal principal. Pero no son todas las referencias que llegan, puesto que Dragon Ball Legends también tiene una referencia al opening de Challah et Challah, como pueden apreciar en pantalla. Con Goku reuniendo la energía en la palma de la mano y después haciendo una gran Genkidama, como dice la canción. Si no la recuerdan, te la pondré en pantalla también la imagen del opening para que puedas apreciarla. Asimismo, el siguiente manga para el capítulo de Dragon Ball Super está viéndose. Con una imagen en la Psycho Jump de la siguiente Universal Missions, donde se puede apreciar a Cooler peleando contra Kamba. Cosa que obviamente si se manejaran bien las escalas de ese anime, ya que el Golden Cooler no le hizo nada, pues obviamente esto no haría nada. Pero bueno, el capítulo 3, por si tienes la duda, sale hasta el mes de septiembre. No falta tanto, unas 3 semanas, 4 semanas. Entre otras noticias, ahora sabemos que el personaje de color verde es aparentemente la novia de Broly, no novia novia. Y decide obedecerlo en cualquier decisión que tome. Así que prácticamente es la que está enamorada de Broly, aparentemente. Es a Bulma Zamasu del espacio. Ya veremos la historia posteriormente de qué es todo esto. Finalmente, recuerdan que los Cell Juniors aparecieron en el manga de Toyotaro hace algunas semanas, ¿no? Pues Dragon Ball Dokkan Battle los trae de regreso. Ahora se incluyeron a los Cell Juniors dentro de este juego. Por algo se traen a los personajes siempre, aparte de figuras, los meten en videojuegos o les meten alguna historia nueva. Así que aquí está la de lo parte de los Cell Juniors si posiblemente en el futuro tengan alguna participación. Puesto que ya sabemos que están vivos y literalmente el manga es canon por parte de la historia. Así que los Cell Juniors son canon por parte de la historia del manga. Y quizá con mucha probabilidad si saquen la nueva serie de Dragon Ball. Ahí se menciona algo sobre los Cell Juniors si les den alguna utilidad, quién sabe. Ya que se están trayendo a cada uno de los personajes de regreso. Freezer, Broly y cualquier otro personaje que se les ocurra que pueda vender figuritas, obviamente. También la mercadotecnia en Japón está que se incrementa. De hecho, es muchísima más de la que tuvo alguna vez la Batalla de los Dioses o la Resurrección de Freezer. Incluso muchísima más de la que se vio durante todo Dragon Ball Super para cada una de las sagas. Para el Torneo del Universo 6 y 7, la saga de Blago, la saga del Torneo del Poder. Donde se ponían hasta en edificios. Esta película tiene de todo. Tiene su publicidad en edificios, trenes, sus figuras enormes, sus estaciones gigantes con diferentes imágenes de cartón de la película. Muchísimos pósters para esta misma. Entre mucho más, así que... Seguramente que será una de las películas si no es que la más exitosa de todo Dragon Ball en cuanto a la franquicia se refiere. Así que bueno, esto sería toda la información que ha salido respecto a Dragon Ball Super, la película, Dragon Ball Super en general. Y la franquicia, así como esto extra de los videojuegos y la cosa de los mods. Espero te haya gustado. Si es así, no olvides de dejarnos tu like, compartir y comentar. Suscríbete si no lo estás y así no te perderás ningún nuevo video relacionado con el Universo Dragon Ball. Así como variedad más. También puedes pasar al canal secundario dedicado a los gameplays. Canal de Twitch, Twitter y demás que estarán en la descripción. Y nada, un abrazo con cariño de Bardock y hasta la siguiente. Los quiero. Chao.